A continuación les presentamos otra gran historia deportiva, la de un joven de bajos recursos que practica el ciclismo de ruta y montaña de una manera profesional hace seis años y que ha demostrado condiciones con participaciones en varios eventos de la Liga Antioqueña de Ciclismo. Se trata de Robinson Echeverry, quien a través de rifas busca la manera de conseguir una bicicleta de montaña para poder conquistar su sueño de competir con los grandes de este deporte. Las rifas y las ganas de salir adelante han sido los mayores patrocinadores de Robinson Echeverry, un joven de 18 años apasionado por el ciclismo de ruta y de montaña. Cuando empecé con las rifas conseguí en un solo día, en dos días conseguí 200 mil pesos, que fue con la primera rifa que hice, en dos días vendí 100 boletas. Aunque este estudiante de ingeniería industrial del Politécnico Jaime Isaza Cadavid aún no ha conseguido títulos deportivos, sí tiene claro a dónde quiere llegar. La que tengo de ciclomontañismo Juan es presta, es súper pesada, no es una bicicleta responsable para practicar el deporte y pues no, es una bici que de cierta manera me quita rendimiento a mí como deportista. Incluso por las carreteras antioqueñas por donde entrena, lo han confundido con el grande Nairo Quintana. Muchas veces me han gritado por ahí cuando voy subiendo palmas, no sé si tengo parecidos en lo físico o escalo como él. Robinson espera terminar de vender su talonario esta semana para comprar su todoterreno y empezar a competir en las grandes ligas.